Tres medios de 46. Primero colocamos acá la fracción, el D siempre baja como multiplicación y ahora el 46. Siempre que haya multiplicación, cualquiera de arriba se puede simplificar o dividir entre el de abajo y conviene que sea el 46 porque 46 entre 2 es una división exacta. 46 entre 2 es 23. Ahora 23 multiplicado por el 3 que está afuera resulta 69. Así que respuesta 69.